Cerrón y un chupaico, tras el diezmo de la construcción del Puente Comuneros, esta obra que uniría a los distritos del Tambo y Huamanca Cachico, ubicada en la avenida Daniel Alcides Carrión en La Ribera y valorizada en 142 millones 120 mil 842 soles, siendo la empresa ganadora, Consorcio Unión Integrado, quien tiene la Buena Pro. He entregado en Buena Pro, dada en Buena Pro, a la empresa ganadora Consorcio Unión, que está conformado por una empresa china con representantes del Consorciado, por representantes peruanos, esta Buena Pro fue entregada el 12 de diciembre del 2018 y obviamente en este año recién tenían que presentar toda la documentación para la firma del contrato, ¿correcto? El 21 de enero de este año este proyecto se declara nulo retrotrayéndose a la etapa de convocatoria. El actual gobierno regional de Junín ha presentado a la unidad de la Buena Pro ante el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE, al no contar con la factibilidad de la disponibilidad de los terrenos y el plan de gestión de proyectos, según señaló la gerente de infraestructura, Jacqueline Flores. Importante en todo proyecto es contar con esta disponibilidad física de terreno, es decir, que los terrenos estén liberados para poder ejecutar, porque en adelante, ¿qué nos podría suceder? Que la obra se pueda paralizar o que en su defecto la empresa nos pueda resolver el contrato y se generan, pues, víctimas, ¿no? Controversias, ampliaciones de plazo, gastos generales y en suma, perjuicio hacia la entidad. De diversos materiales y entre otros aspectos técnicos. Es decir, este expediente, al presentar estas deficiencias, los exfuncionarios no han debido de aprobarla o en su defecto enviarle nuevamente al evaluador a que subsane estas observaciones. Y una vez subsanadas estas observaciones, recién deberían haber sido licitadas. Sin embargo, se han saltado estos puntos que son legales y técnicos y se han podido, y bueno, lo han licitado finalmente, ¿no? El gobierno regional se mantiene en espera de la respuesta de OSE en la resolución de esta licitación. El cual nos han convocado, nos ha llegado este tema para poder apelar y en esa etapa nos encontramos. Es decir, ¿se va a resolver probablemente esta licitación? Claro, está en ese punto, ¿no? O sea, tenemos cinco días en el cual ya se está pronunciando la OSE y nos ha pedido que nos pronunciemos nuevamente y también por parte de los denunciantes, que en este caso sería la empresa contratista, ¿no? La ganadora. ¿Y tiene conocimiento qué señala la empresa ganadora o la consorcio? Claro, ellos señalan que deberían de continuar con la ejecución, pero repito, en la evaluación técnica no correspondería continuar con un proyecto que presenta deficiencias técnicas. Tras la resolución de la obra, según la gerente, se buscaría la ejecución de tan importante proyecto. Cabe señalar que luego del respaldo de los consejeros regionales, es seguro que la ejecución de este puente lo realiza la empresa de servicios industriales de la Marina, CIMA. Somos CIMA Perú, una empresa estatal de derecho privado, cuyas operaciones se rigen de acuerdo a la política del Ministerio de Defensa, de la Comandancia General de Marina y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE. Parte de la población se encuentra preocupada al señalar que detrás de cada licitación de un proyecto, las autoridades recibirían el diezmo del 10% del presupuesto de la obra, es decir, 14 millones de soles.